Ya vamos de salida camaradas, ahorita ya nada más se van a meter arriba un rato mi carnal y ya estuvo porque ya no están, ya son demasiados creo. Ya ando bien enfermo, pero aquí ando en la pesca, no? No grabo nada, estoy grabando los pescados, mira, mira, ayúdenle a mi carnalito, voy a montarte, voy a montarte. Lo te vas a meter ahí arriba carnal? En esas palizadas hay wey, te apuesto lo que quieras ahí, langostinos y demás. Ahí hay un pelotón, langostinos, dónde están ustedes? A ver, me lo echan la voz de ustedes, vuestro estar así la carpa para atravesar? Sí, sí. Se me salió ahí, chiquito. De veras, qué raro es que no le vamos a meter ahí a ver un langostino que sea. Carnal, abre esa perra, eh. Chispa! Tírala! Chispa! 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 No te vas a meter ahí que no? No te vas a meter ahí que no? No te vas a meter ahí, agarra uno. Chispa! Métete wey! Ahí está bueno. No te lo conoces, bro. Chispa! En esa y en aquella, los vas a chingar wey. Chispa! 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 . . . . . . . . Estaba muerto. Yo ya metí el amarillo a otro. En una piedra. Pero no lo saqué. Cuando lo venía jalando. Ahí sí hay. El norte como está pegando el sol ahí. Sabes ya. Vamos hasta allá donde está ese allado. Ya está aquí. ¿Qué es el millón de sussurros? Vamos a traer. 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 Tampoco al baño. Así camaradas, así está el business. Saludos a los suscriptores, a los primeros. Están ahí siempre en pendiente. Toda la familia, todos los amigos y demás. Aquí andamos en el río Matusá. Vamos a pescar. Nada más que hoy no me tocó meterme a mí porque ando bien malo. Con gripe y calentura, pero aquí andamos. Gracias a Dios ya nos quedó bien ahorita y agarramos unos cuantos tal de caldo. Unas cuantas carpas para hacerlas en misiotes. ¡Gracias!